14 reos que lograron fugar de la penitenciaría del litoral fueron recapturados por la policía. En el operativo se decomisaron armas de fuego y municiones. El gobierno activó comités de seguridad en todas las cárceles del país, especialmente en las penitenciarías donde se registraron asesinatos. Amenazas en supuestos panfletos de organizaciones delictivas internacionales son analizadas por autoridades de gobierno. Ministro de Salud aseguró que en marzo y abril llegarán a Ecuador dos millones de dosis de la vacuna china Sinovac. Muy buenas noches amigos y bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Esta es la noticia destacada del día. Autoridades refuerzan controles en la penitenciaría del litoral. Después de que se registraron nuevos amotinamientos y un intento de fuga que afortunadamente fue controlado por la Policía Nacional. Allí está como vemos en pantalla nuestro compañero Charlie Pisa para que nos cuente cómo está el ambiente a esta hora de la noche. Muy buenas noches Charlie, cuéntanos. Te escuchamos. María Fernanda, amigos televidentes, buenas noches. Hoy, siendo las 18 horas con 57 minutos, a esta hora se ha cerrado, hace prácticamente dos minutos, el paso de los vehículos en este tramo de la vía Daule. No en la penitenciaría del litoral, sino estamos en el exterior de la cárcel regional número 8, donde se registraron los incidentes el martes y también la noche de ayer. Hoy hubo un intento de fuga en horas de la madrugada y unos incidentes la noche de ayer que nos los resumió nuestro compañero José Morales y se lo presentamos en la siguiente nota. Así reaccionaron algunas personas en los exteriores de la regional. Eran familiares de los privados de libertad. Desde temprano se les había manifestado que existirían cambios y que un grupo de PPLs sería trasladado hasta otra prisión, algo que no estaban dispuestos a aceptar. Yo como madre pido que a mi hijo no me lo lleven a otro lado. Nos paramos a media calle porque queremos ver a nuestros familiares. Lo que no se les había explicado es que solo era un cambio de lugar. Es decir, algunos privados de libertad saldrían de la regional para ingresar a la penitenciaría a solo unos cuantos metros de distancia. Y lo mismo ocurrió con otro grupo que salió desde la penitenciaría para ingresar hasta la regional. Pero la presencia de los familiares respondía también a una desesperación ante la falta de información sobre sus seres queridos, ya que no tenían contacto desde el día de la revuelta, que ocasionó la muerte de 79 personas. No hay una autoridad que se digne darnos algún aviso o una noticia de ellos. En el interior de la regional los ánimos también estaban elevados. La noche del miércoles hubo una nueva revuelta que pretendía generar disturbios. Eso obligó a un nuevo despliegue uniformado y después de varias horas se retomó la calma. Pero fue en la madrugada de este jueves cuando alrededor de 167 personas privadas de su libertad habrían intentado escapar. Habrían colgándose de una cuerda para saltar los muros que los mantenían encerrados. Y ahí se ve claramente como a través de cuerdas, sábanas, empiezan a escalar el muro y a intentar fugar. Y ahí estaban nuestros grupos de reacción justamente para contenerlos y detenerlos. Desde afuera sus familiares solo pedían comprensión. Aseguraban que esto lo hacían por sobrevivencia. Ellos no se quieren fugar. Ellos quieren pagar su condena. Pero necesitan buen trato. Necesitan que los protejan. Así culminó una nueva jornada intensa en la regional 8 de Guayaquil. Con autoridades que no aportaban detalles claros a la comunidad. Permitiendo que sean los mismos privados de libertad quienes publiquen contenido en las redes sociales. Que solo se prestaron para generar terror entre la sociedad. Informado. José Morales. Por favor, ayudarlo. Así es, pero luego aproximadamente a las 17 horas, luego de salir de una reunión en la mesa de seguridad en la gobernación de Guayas. Como lo dispuso el presidente de la república. El ministro de gobierno, Patricio Pazmiño, junto al comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo. Se acercaron aquí al exterior de la cárcel donde nos encontramos en la regional 8 aquí en el norte de Guayaquil. Y dieron algunas declaraciones en cuanto a la situación que, de lo que sucede en el interior, en los pabellones. Y el control que han podido mantener parcialmente en ese reclusorio. Escuchamos. Sin duda, la violencia de los últimos días en la cárcel de Guayaquil es menor. Sin embargo, confirmó el ministro de gobierno, Patricio Pazmiño, que no se ha podido controlar en su totalidad la situación del centro penitenciario. Todavía hay grupos de PPL que obedecen a algunos grupos, algunas estructuras, que están tomados ciertos sitios, por así decirlo. Aseguró que estos grupos de privados de libertad no están generando violencia. Más esperan los uniformados tomar el control total en las próximas horas. No hay en este momento alteraciones del orden público. A algunos ratos tenemos gritos, cosas, pero digamos, no hay una violencia con la que tuvimos el día 22. En torno a comunicados en audio, video y de manera física difundidos por los convictos, se comprende al escuchar al ministro que no se tiene una certeza clara de los hechos. ¿Son ciertos estos comunicados de carteles médicos? Algunos sí. Me refiero a algunos videos, fotografías. Otros no. Son parte de una desinformación. Es indudable que esto está operado por el crimen organizado. Dijo que sí se identifican estructuras que estarían vinculadas con organizaciones criminales colombianas y mexicanas. Sin embargo, manifestó, debe investigarse. Ya otro detalle mayor de ese, no le puedo dar porque todo tiene que ser proceso de investigación, son temas tan delicados y tan serios que lo que menos necesitamos en este sentido es especulación, para podernos trabajar de manera adecuada. Más toda la crisis carcelaria, si bien podrá ser contenida por el momento, se adelanta que esto va más allá del control policial. El sistema penitenciario tiene problemas estructurales que no los vamos a poder solucionar ahora. De ahí que el trabajo de los uniformados esté enfocado en otro ámbito, que les permitirá contener la amenaza por el momento, que aislar a las personas que no son parte del conflicto interno por disputa de poder. Informó Javier Rosero. Así es, y siendo las 19 horas con 3 minutos, hace pocos instantes se decidió cerrar nuevamente. Les vamos a mostrar en ese momento ese tramo de la vía Guayaquil-Daule por personal de la Policía Nacional. También se está resguardando aquí las Fuerzas Armadas y sobre todo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Lo que ustedes ven son familiares también de los PPLs que están aquí pendientes de la expectativa de lo que ocurre dentro de ese Centro de Privación de Libertad. Y les vamos a mostrar del otro lado de los buses, camiones y todo vehículo que ingresa a la ciudad de Guayaquil. También está en ese instante detenido. El paso se prohíbe y se ha bloqueado la circulación vehicular y están llegando más familiares de los reos en los que han estado apostados durante todo el día tratando de buscar información de sus familiares aquí frente a los locales comerciales que están aquí en la cárcel. Nos encontramos en la mitad de la vía. Prácticamente no pasa ni un vehículo a esa hora de la noche. Y pese a que una media hora atrás estaba todo tranquilo, ya se genera a esa hora un leve movimiento. Y de lo que pudimos conocer es que esperan también sacar algunos buses con personas privadas de la libertad. Como lo mencionaron las autoridades en la tarde de hoy, que iban a hacer algunos traslados de forma planificada, ordenada y segura para evitar algún tipo de incidentes. Nosotros vamos a estar aquí y mientras la noticia lo amerite, estaremos transmitiendo nuevamente en vivo de lo que ocurra en este sector de Guayaquil. Específicamente en el exterior de la cárcel regional 8, donde hace pocos días se registró una masacre. Adelante, compañeros. Gracias, Charlie, por traernos esa información de primera mano. Estaremos atentos de lo que ocurre en los exteriores de la cárcel de Guayaquil. Muy buenas noches. Y se activó el Comité de Seguridad Permanente en Guayas ante los acontecimientos reportados en los últimos días dentro del Centro de Privación de Libertad Zonal 8. De momento, se revisan estrategias para evitar nuevos amotinamientos y resolver la crisis carcelaria. El gobernador del Guayas, Luis Chonillo, preside el Comité de Seguridad Ciudadana Provincial para coordinar acciones frente a la situación carcelaria en Guayaquil. Ahí participaron representantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, ECU 911 y Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Ha citado el señor ministro, conjuntamente con el gobernador, a un comité de crisis a fin de poder integrar a las otras instituciones en este problema que está permanente aquí en lo que es el sistema carcelario de Guayaquil. Estamos analizando varios pedidos que necesitamos nosotros, varios pedidos que está pidiendo la Policía Nacional para que las otras instituciones también se involucren. En un comunicado de la gobernación del Guayaquil se resalta que en la reunión se revisaron estrategias que impidan nuevos amotinamientos como los registrados estos últimos días. El comité es permanente y adicionalmente se instaló un puesto de mando integrado. El comandante de la zona 8 de la policía aseguró que se logró la recaptura de los 14 internos que se fugaron de la región al 8 y detalló sobre el estado de salud de un policía que resultó herido. Tenemos un compañero policía que también sufrió ahí unas heridas en su mano derecha. Tiene las dos falanges, tengo entendido que están amputadas. El día de hoy se somete a una nueva cirugía, está estable él, pero lamentablemente perdió sus dos falanges. Nosotros estamos apoyando al tema de la SNAI. No es nuestra función, pero al ver que se está alterando el orden público. Al consultarle sobre el comunicado difundido en redes sociales que pertenecería al cartel de Sinaloa en alianza con el cartel de los choneros y en el que indica que el terror ha comenzado en Ecuador, dijo... Esa situación, la verdad es que se está manejando las unidades. Yo les puedo dar desde el punto de vista del eje preventivo. Les repito que continuamos con presencia policial. Para eso se ha establecido aquí el Código Provincial. Informó Roselena Vascones. La noche de este miércoles y la mañana de este jueves, en la penitenciaría de Cotopaxi, se registró un nuevo intento de amotivamiento. La intervención de los uniformados permitió retomar el control al interior del centro de rehabilitación. Los grupos tácticos de la Policía Nacional, como el GUIR, HUMO y entre otros miembros de las Fuerzas Armadas, ingresaron la noche del día miércoles hasta el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte, ubicado en la provincia de Cotopaxi, para tomar control en varios de los pabeliones donde se registró un nuevo intento de violencia entre los reos. La policía empiezan a llegar uno por uno y después ya empezaron a entrar a la fila. La mañana de este día jueves, nuevo personal policial y militar se apostó en el centro de rehabilitación para brindar control. De igual manera, unidades del Cuerpo de Bomberos de la Tafunga ingresaron al CRS. En el tema de seguridad, el prefecto de Cotopaxi se muestra preocupado. Si hay una preocupación, por lo tanto, el robo, eso en las ciudades cercanas como la Tafunga, Saquicilipu, Jiris, ha aumentado mucho más rápido. Por lo tanto, creemos que hay que hacer todo un diagnóstico a nivel del país. En el caso nuestro, ya tenemos una idea en el sentido de cómo plantear, cómo hacer la clasificación de todos los 5.000 reos que están aquí en la Tafunga. Las autoridades, a través de un proyecto pactado de seguridad por Cotopaxi, plantean que en el CRS se implementa un verdadero proyecto de rehabilitación. ¿Por qué no privatizamos a los centros de rehabilitación social a nivel del país? A lo menos Cotopaxi quiere plantear la privatización. Si en los números que estuvimos realizando en el diagnóstico, tenemos 5.000 reos que recibirían cada uno a 3 dólares diarios, 15.000 dólares que serían diarios, multiplique por 7, multiplique por 30 días y por 12. Son miles y millones de dólares que están consumiendo los recursos del Estado y los reos están en capacidad de ser en producción. Por eso nosotros planteamos ejes de producción, que serían agrícola, pecuaria, producción de plantas nativas, plantas exóticas, artesanal, el estudio por ley. Tenemos que dar a cada uno de los reos para que ellos tengan una política de rehabilitación. Informó Natalí Guerrero. Y continúa la entrega de los cuerpos de reos asesinados en los disturbios registrados en la cárcel de Guayaquil. La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, DINASET, sigue trabajando en la identificación de los cadáveres. El drama que embarga a las familias de los reclusos asesinados en los motines del Centro de Privación de Libertad Regional 8 continúa haciendo presencia en los exteriores del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses en Guayaquil, camionetas llevando hasta tres ataúdes en la parte trasera. Se podían observar ingresando a dichas instalaciones. Iban a recoger los cuerpos de quienes hasta hace unos días cumplían una condena. Es el caso del sobrino de Cleotilde Intriago, quien el lunes primero de marzo iba a recuperar su libertad. Mi sobrino estaba por un caso que era inocente y que es injusto lo que está pasando con mi sobrino. En esta cárcel donde hay personas inocentes están pagando por cosas que no han sucedido. Los familiares de los fallecidos confirmaban la noticia a través de un listado de nombres que en la garita de la morgue leían. Asegura el mayor Miguel Egas que en Guayaquil no se han presentado casos de violencia extrema que compliquen la identificación de los cuerpos. Tanto el SNAI nos ha entregado las fichas de las personas que posiblemente habían fallecido. Nosotros las determinamos con criminalística de acuerdo a las necrodactilias y después de eso que ya con las entrevistas de los familiares y seguido dándola. Eso no ha habido un atraso en el tema de identificación. Puntualiza que el trámite que debe realizar el familiar del fallecido para retirar los restos mortales es presentar una denuncia en fiscalía. Después deberá acercarse a la Dirección de Delitos contra la Vida de Inacet para rendir una versión y recibir el acta de levantamiento del cadáver. Finalmente con ello acude a criminalística para la entrega del cuerpo. Tanto la Vida de Inacet como el servicio de criminalística de la Policía Nacional estaba trabajando al 100% 24 horas para poder agilitar los trámites para la entrega de las personas que lamentablemente fallecieron a sus deudos. Es por eso que más de 100 agentes de la Dinacet se encuentran operativos desde el día que comenzaron los disturbios, informó Celeste Dueñas. Los familiares de personas privadas de libertad protagonizaron un plantón frente a la unidad de fragancia en el centro norte de Quito. Exigen al gobierno respuestas por las muertes, además de la destitución de las autoridades penitenciarias. Portando carteles y globos negros como símbolo de luto por quienes fallecieron durante los amotinamientos en las cárceles de Atacunga, Guayaquil y Cuenca, familiares de personas privadas de la libertad llegaron hasta los exteriores de la unidad de fragancia en el centro norte de Quito, donde protagonizaron un plantón. Estamos aquí para exigir que nos den una respuesta a tanta violencia dentro de las cárceles. Estamos pidiendo que se haga justicia ya que los presos de libertad son privados solamente de libertad, más no son condenados a muerte. También pidieron la destitución y salida de las autoridades que manejan el sistema penitenciario para que sean reemplazadas por gente preparada que sepa sobre el manejo de cárceles. Queremos nuevas autoridades porque realmente las personas que están ahora son policías, son gente preparada como para el cuidado de una ciudad, pero no tienen ni la conciencia como para trabajar con los PPLs. Que haya persona estudiada y avalada para cargar esos puestos ahí. En este marco, además demandan explicaciones. ¿Por qué hay tantas armas dentro de la cárcel? Si a nosotros como familiares dentro, para las visitas, nos desnudan, nos botan perros, nos hacen de todo, ¿y por qué hay armas? Que nos aclaren, porque a nosotros como familiares no nos permiten ingresar ni un plato de comida, tal vez a veces una prenda de vez en cuando, cuando ellos nos dejan y nos permiten, y ahora resulta que hay hasta armamento adentro en la cárcel. Que les revisen más a los carros de comida, basureros. La mayoría de familiares que asistieron indicaron que hasta el momento no tienen información de sus parientes. Desconocen si están en la lista de heridos o fallecidos. No sabemos nada de él, no sabemos si se encuentra bien. Hace 15 días fue la última vez que se comunicó. Mi hermano, que está privado de libertad aquí en La Tacunga, estamos con incertidumbre de que no sabemos nada de mi hermano. En Quiro informó Adriana Rojas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pesa una solicitud de medidas cautelares para que se exhorte al gobierno a implementar un plan de acción para el sistema de rehabilitación social. Por otra parte, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones por la muerte de internos en las cárceles del país. El hacinamiento, la falta de guías penitenciarios, pero sobre todo la violencia dentro de los centros carcelarios, son el diagnóstico de un sistema de rehabilitación fallido. Y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pesa una solicitud de medidas cautelares para que el gobierno tome acciones urgentes para atender la situación penitenciaria. El abogado David Norero presentó el recurso. Significa que nosotros como Estado seamos notificados a través de un organismo que defiende los derechos humanos para que podamos aplicar políticas claras, públicas, para precautelar la vía de los privados de la libertad. Este organismo internacional, que es vinculante con el Ecuador, instó al gobierno a tomar el control de las prisiones. La solicitud presentada por el especialista en derechos humanos se basa en que no existe un plan de acción concreto para el sistema de rehabilitación social. La Corte Constitucional cuestionó la falta de mecanismos por parte del Estado para atender la situación penitenciaria. De inmediato, el presidente Lenín Moreno, en una cadena nacional, anunció lo siguiente. He dispuesto al Ministerio de Finanzas destinar el presupuesto necesario para enfrentar este problema. Mientras que la Fiscalía General del Estado investiga la muerte de los internos en las cárceles. Dentro de la indagación previa por asesinato, los fiscales han solicitado los videos de las cámaras de los centros para identificar a los responsables. En este sentido, la defensora de los derechos humanos, Yajaira Urresta, presentó una denuncia con el fin de agilitar los procesos. Tenemos que tener evidencias, registros y, sobre todo, transparencia de lo que ha hecho SNAIM o de lo que no ha hecho. Informó Priscila Cadena. La Iglesia Cuencana se pronuncia mediante un manifiesto sobre la masacre ocurrida en la cárcel El Turi. La curia hace algunas recomendaciones. Veamos. La preocupación por la masacre ocurrida en el CRS Turi de la capital Azuaya, en el que fueron asesinados 33 PPL, llegó al clero cuencano, institución que, a través del monseñor Bolívar Piedra, dio a conocer un manifiesto en el que se apenan de lo ocurrido, así como hacen llegar algunas recomendaciones. Entregue inmediata de condiciones mínimas de seguridad e integridad a las personas en los centros de rehabilitación social, pero también a toda la población en las ciudades afectadas. Otro de los pedidos fue el de encontrar en la gestión activa y dinámica ejecutorias íntegras para una vida plena. Abandonar la visión de un derecho penal de máxima sanción como solución a los problemas sociales. En el manifiesto clerical se insiste en buscar una verdadera rehabilitación social. Exhortamos a todas las autoridades del país a encontrar en la visión de responsabilidad comunitaria y compartida una positiva rehabilitación social. Termina el comunicado pidiendo la reconciliación y las oraciones por las víctimas de la masacre. Hacemos un llamado a la reconciliación, fraternidad y fin de la violencia. Esta última razón de desorden y quebrantamiento histórico de la humanidad. Por tal motivo pedimos que en todos los templos parroquiales de la arquidiócesis celebremos la eucaristía por las víctimas de la violencia. Aparte del comunicado de la iglesia cuencana, Monseñor Piedra expresó que toda persona tiene derecho a la vida. A pesar de que han cometido a veces delitos también muy grandes, pero ninguno puede ser descartado, como dice el Papa Francisco, siendo que tiene que ser rehabilitado y sobre todo tomado en cuenta su dignidad humana. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Y analistas explican que tras los crímenes en el sistema penitenciario estarían grupos internacionales. Dicen que fue un error la salida de la base de Manta durante el gobierno de Rafael Correa, pues eso habría permitido que las organizaciones ingresen fácilmente al país. La masacre carcelaria ha despertado las alertas. Internacionalistas analizan la grave situación, ya que al parecer los tentáculos de grupos internacionales estarían operando en el Ecuador. Y hoy las cárceles son un reflejo de la operación múltiple de carteles del narcotráfico. Así es, pues cada cartel tiene bandas que tratan de controlar los espacios de poder como las cárceles, porque allí están los integrantes de las bandas más violentas. Jorge Ortiz señala que la situación es grave y que se debe actuar de inmediato frente a las experiencias de otros países, sostiene. Colombia tuvo que librar una guerra contra el narcotráfico. Fueron carteles colombianos, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, los que acapararon gran parte de ese negocio. Gran parte de esos carteles se trasladó a México. Ahí están el de Sinaloa, el de Jalisco, otros carteles menores. Y México, lamentablemente, hasta ahora no encuentra la forma de enfrentarlos y de derrotarlos. De su lado, Leonardo Tipán explica que desde hace mucho tiempo hay indicios claros de grupos internacionales. Narcoavionetas ingresan a la hora que quieren y luego son captadas ya cuando relativamente aterrizan y luego son quemadas, incineradas. Explica que se debe reforzar las instituciones del Estado ante la ausencia de políticas públicas y sistemas tecnológicos. De tecnología y de personal adecuado que venga al Ecuador y asesore al sistema penitenciario, al ministerio de gobierno. Ambos coinciden en que, por ejemplo, fue un error la salida de la base de Manta, expulsión que se realizó en el gobierno de Rafael Correa. Fue un aliciente para que los carteles de narcotráfico penetraran en el Ecuador. Base de Manta, en el cual había por lo menos un monitoreo de qué tipo de narcoavionetas ingresaban al Ecuador. Había ya más control. En las últimas horas circuló este volante a través de las redes sociales, donde se anuncia que el terror ha comenzado en Ecuador, con dos logotipos que pertenecerían al cártel de Sinaloa y Los Choneros, quienes culpan al cártel Nueva Generación de los acontecimientos registrados en las últimas 48 horas. Al momento, las autoridades investigan la autenticidad o no de este volante. Informo, Marilín Jaramillo. Más adelante, atención, entre marzo y abril, Ecuador recibirá dos millones de vacunas Sinovac de China. Los detalles en breves minutos. Como lo anunciamos, entre marzo y abril, Ecuador recibirá dos millones de vacunas de la farmacéutica china Sinovac. Con la dosis se dará inicio a la fase masiva de inmunización. En total, 20 millones de dosis están comprometidas para el país. Tras varias semanas de negociaciones y con la aprobación de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, Ecuador finalmente logró un acuerdo con la farmacéutica china Sinovac. Sinovac acaba de aprobarnos dos millones de dosis. Vamos a iniciar pronto la fase masiva. Un millón llegará en marzo y el otro millón llegará en abril. Adicionalmente, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, indicó que se mantienen negociaciones con Rusia, India y varias farmacéuticas para la provisión de más vacunas, las cuales tienen que ser calificadas por las agencias de regulación internacionales y la Agencia de Regulación Nacionales. Sputnik, Gamaleya Center, estamos abiertos a eso. Siempre y cuando se cumplen los requisitos que nosotros demandamos de seguridad y de eficacia. Entonces serán 20 millones de dosis de vacunas comprometidas para el Ecuador que permitirán inmunizar al 60% de la población distribuidas de la siguiente manera. De la farmacéutica Pfizer, son 6 millones de dosis negociadas, AstraZeneca Osborne 5 millones, Iniciativa COVAX OMS 7 millones y Sinovac 2 millones. Y que nos va a ayudar enormemente para que se cubra un mayor porcentaje de la población. En cuanto al avance del proceso de vacunación, Ecuador aún se encuentra en la fase cero, en la cual se han aplicado 24 mil 492 dosis. Ceballos anunció que desde abril iniciará la fase masiva con sectores estratégicos. El inicio de la vacunación masiva ocurrirá el primero de abril, está proyectado para el primero de abril. Pero inicialmente, de nuevo, recalco eso, y subrayo eso, es aquellos colegios que están en la fase piloto de la sierra. El objetivo del gobierno es vacunar hasta 160 mil personas por día. Habrá una fase de inscripción para los procesos subsiguientes de vacunación, que está a cargo la empresa privada. Y no se trata de excluir a nadie, y menos por el lado de las personas que conformamos el Plan Nacional de Vacunación. Informó Priscila Cadena. En Quito se realizan estudios sobre el comportamiento del COVID-19. Entre la población, según las primeras investigaciones, varias personas tendrían preinmunidad contra las cepas de coronavirus que actualmente circulan en la ciudad. En el último año, muchas veces nos hemos preguntado si existe inmunidad contra el COVID-19. En el mundo inició el plan de vacunación, pero aún no se ha inoculado a la mayoría. Sin embargo, existen testimonios de personas que contrajeron el coronavirus, y sus síntomas fueron leves o simplemente imperceptibles. Por lo cual el doctor Jacobus de Guar efectuó un pequeño estudio entre 40 ciudadanos de la capital, cuyos hallazgos fueron sorpresivos. La gente que tenía COVID-19 tiene una respuesta celular. Gente que nunca estaba en contacto con COVID-19 y ellos también tienen una respuesta celular. No todos, una parte, 45%. Y esta gente probablemente está protegida contra una infección con SARS-CoV-2. Para el experto, estos resultados se justificarían por la producción de células T de memoria, que son creadas por el organismo desde que somos bebés, en cada contacto con microorganismos patógenos del ambiente. Por esto, ciertas enfermedades no resultan ser agresivas en nuestros organismos. Después, cuando hay una enfermedad, ella se activa. Tú puedes decir que estas células comen la enfermedad, comen el virus. Pero las células T de memoria no son anticuerpos. Los anticuerpos aparecen una vez padecida la enfermedad y su duración en el cuerpo es por tiempo limitado. Gente que ahorita tiene, por ejemplo, células T activadas, lo tiene ya mucho tiempo. Tal vez desde su juventud, cuando tenía una gripe por coronavirus, y las células T se quedan circulantes. Se dice 20 años o por la vida. Al parecer, dependería de cada ecosistema el desarrollo de estas células, pues en Europa existen países en los cuales estudios similares mostraron como un grupo de la población no tiene células T de memoria para coronavirus. En Inglaterra, por ejemplo, no encontraron pre-inmunidad. En Estados Unidos encuentra pre-inmunidad. Tal vez aquí solamente la sierra. Es posible, no por la altura, pero por la circulación de otros coronavirus. Además, la acción de estas células al contacto con el COVID-19 no dependería del tipo de cepa. Cinco médicos veterinarios que trabajan con vacas. Tal vez ellos tienen su pre-inmunidad por trabajar con vacas. Porque vacas están full de coronavirus. La investigación fue efectuada con el apoyo de la Universidad de las Américas, la cual se extendería a 200 personas más. La pandemia dejó muy bien demostrado que sociedad que no investiga, sociedad que pierde. De encontrar una constante, es posible que los resultados sirvan para mejorar los planes de inmunización en el país. Esta gente que ya tiene una pre-inmunidad, tal vez necesita una sola dosis de la vacuna y no dosis, por ejemplo. De todos modos, las células T de memoria no son un escudo que no permite el contagio y menos aún la posibilidad de contagiar a otros. Por tal razón es imprescindible el uso de la mascarilla y la distancia física para proteger la vida, informó Sofía Vintimilla. Y a esta hora se registra movimiento en los exteriores de la cárcel de la ciudad de Guayaquil. Vamos a ver qué sucede con Charlie Pisa, quien se encuentra en el lugar. Charlie, cuéntanos qué es lo que está pasando. Sí, se realiza en este momento, a esta hora de la noche, el traslado de tres buses, de tres buses con personas privadas a la libertad. Aparentemente los están trasladando hasta la penitenciaría del litoral. Hay fuerte resguardo policial y también de las Fuerzas Armadas y de familiares que se encuentran aquí en la vía Daule llorando sin conocer o tener información de su ser querido. ¿Qué pasó, señora? ¿Su familiar iba en el bus? ¿Usted lo vio? No me van a preguntar allá y no hay ni mierda. ¿Están indignados? Señora, espera información de su familiar. Quiero que vayan a ayudar el prioritario a que se les están metiendo, los van a matar. Estoy pidiendo ayuda y no me escuchan. ¿Qué señora? Yo tengo miedo que me lo trajeron de cuenca herido y no me dan ninguna información. Me dicen que está aquí, pero no lo sé, no lo sé. Son llantos, desesperación de parte de su familiar. ¿Qué pasó? Están los trasladados de Turi. Están aquí, mi hijo, bien herido. ¿Qué señora? ¿Su familiar? Mi hijo. Momentos de drama, desesperación que se iba aquí en la vía Daule, en el norte de Guayaquil. Se desplegó un fuerte contingente de parte de uniformados de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para hacer el traslado. Acá hay una persona tirada en el piso. Vamos a ver, vamos a avanzar. Están paramédicos también en una ambulancia del cuerpo de bomberos. Hubo algunos forcejeos entre familiares y policías por el resguardo también de los buses. Se desmayó la señora. ¿Tiene alguna herida la señora? No puedo saber, no me permiten atender. Bueno, no tiene herida. Por lo que vemos, salieron los buses. Están tratando los paramédicos de darle alguna atención a la ciudadana en ese momento. Y acá hay otra señora. Estamos en la vía Daule. Se cerró el paso hace aproximadamente una media hora y lamentablemente se han presentado algunos incidentes. Acá hay otra señora que se encuentra en el piso. Ha tenido algún descompensamiento en su salud. ¿Su familiar, señora? No nos dan información, no nos dan información para nada. Aquí el paramédicos del cuerpo de bomberos están dándole primeros auxilios. La señora se desmayó al ver el paso de los tres buses. Algunas de las personas privadas de la libertad se levantaron de los asientos de los micros que salían en ese momento y trataron de saludar a su ser querido. Son en ese momento las 17 horas con 36 minutos. La señora sigue desciendo ahí. Familiares. Luego de que se desmayó. En el momento, en el instante que salieron los buses de la cárcel regional número 8. Aún desconocemos a dónde los trasladaron, pero esa es la ruta. Estamos a medio kilómetro de la penitenciaría del litoral, donde se registró este incidente en el traslado de los presos. No sabemos exactamente la cantidad de PPLs que fueron llevados hasta ese lugar. Lo que sí conocimos a las 17 horas es que el ministro de gobierno junto al comandante general de la Policía Nacional informaron que ese traslado se iba a dar de forma coordinada, con resguardo también, para evitar algún tipo de incidente. Por el tema de que había personas que también corrían algún tipo de riesgo y otras de máxima peligrosidad, que estaban también provocando algún tipo de temor dentro de los pabellones. Se está habilitando a esta hora de la noche el paso de los vehículos, la circulación vehicular nuevamente, se está habilitando en este tramo de la vía Daule con personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador, mientras el personal de las Fuerzas Armadas continúa con el resguardo aquí en el exterior de este centro de privación de libertad. Compañeros, esa ha sido la novedad en cuanto al traslado de los PPLs a la penitenciaría. Gracias, Charly. Por favor, queremos enlazarnos inmediatamente contigo. Si hay alguna respuesta de las autoridades, dónde fueron trasladados y cuántos son el número de PPLs que están precisamente en este proceso que se está llevando a cabo en diferentes cárceles del país, donde se dieron los amotinamientos, tanto el día martes como el día de ayer. Además, nosotros estaremos pendientes de esos momentos que sin duda son dramáticos en los exteriores de las cárceles de nuestro país, cuando los familiares requieren información precisamente por parte de la policía y del director del Servicio de Rehabilitación Social. Con esto, nos vamos a una pausa, amigos televidentes, y a volver más aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es la emisión estelar del Comercio TV. Este viernes se cumple el plazo del Consejo Nacional Electoral para pronunciarse sobre el recurso de objeción presentado por Pachacútic. Esto mientras avanza la verificación de la información entregada por la organización política que sustentaría el supuesto fraude electoral. Segundo día de la revisión de las actas entregadas por Pachacútic al Consejo Nacional Electoral CNE que estuvo marcado por reclamos. Les estoy pidiendo que todos nuestros 20 observadores y 20 equipos de trabajo de aquí del CNE empecemos contando desde el acta número 1. No podemos empezar del acta 20 porque ellos ya lo han hecho ayer en la noche. En el CNE transparencia. No queremos que esto prácticamente ya esté amarrado, ya esté adelantado. ¿Por qué no quieren comenzar de cero? ¿Qué están ocultando o qué oculta el CNE? Fueron 20.050 actas con supuestas inconsistencias que presentó la organización política, las que son comparadas con las del escrutinio que consta en el sistema informático del CNE. Ellos tienen la seguridad que con el recurso de objeción fácilmente estarán en la segunda vuelta. Más allá de alcanzar o no, que nosotros estamos conscientes que vamos a triplicar de todo esto, es la transparencia que nos permitan demostrar al país las fallas que han tenido, las inconsistencias que tienen las actas y el presunto fraude sistemático que quieren institucionalizar. Yacuper es candidato por Pachacuti. Sustenta la tesis de un nuevo perjuicio. El 30% de las actas de verificación ya se han realizado sin la presencia de nuestros delegados. Desde la coordinación técnica de procesos electorales del organismo electoral, se le resta validez a los reclamos, ya que no tendría sustento legal, porque la ley no contempla la presencia obligatoria de observadores de Pachacuti en esta fase. En este caso no es necesario, pero a través de la presidencia, la máxima autoridad ha solicitado que se le invite a la organización política para que sea parte de este proceso, como le indico, netamente administrativo e interno que nosotros manejamos. De aquí hasta este viernes saldrá un informe técnico jurídico que deberá ser analizado por el Pleno del Organismo Electoral para determinar cuántas de las 20.050 actas en realidad tienen inconsistencias. Se permite la apertura de urnas y recuento voto a voto, informó Héctor Romero. Asambleístas electos de Pachacuti y la izquierda democrática no descartan iniciar un juicio político a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Una vez que asuman funciones en el mes de mayo, sustentarán el pedido en la denuncia por supuesto fraude electoral. El bloque de asambleístas por Pachacuti, que conformará la próxima Asamblea Nacional, aún esfuerzos con la izquierda democrática para demandar transparencia electoral. Esta reunión del bloque de asambleístas de Pachacuti, del bloque de asambleístas de izquierda democrática, es un punto importante, el acuerdo para decirle no a la metida de mano del Consejo Nacional Electoral. Así los 27 asambleístas de Pachacuti y los 18 de la ID, parecen tener los mismos ideales y podrían consolidar un acuerdo legislativo a largo plazo, que nace como muestra de rechazo al Consejo Nacional Electoral CNE. Después de esto, por supuesto, si es que así el caso amerita, nos sentaremos a conversar con la izquierda democrática en acuerdos programáticos en la agenda legislativa, pero por el momento es demostrar al país que la gente honesta, que la gente transparente, quiere inaugurar la honestidad en el país. Y hago ese anuncio público de toda la voluntad del bloque legislativo de izquierda democrática para iniciar diálogos serios y programáticos con Pachacuti, para lograr unidad dentro de una agenda legislativa. Facto que pretende tomar fuerza para poner a los consejeros del CNE en el banquillo de los acusados. La decisión del bloque de Pachacuti es en el caso de que el Consejo Nacional Electoral continúe concretando el fraude. Nosotros, una vez posesionados el 14 de mayo, inmediatamente iniciaremos la presentación y el pedido de juicio político de los cinco consejeros. Informó Héctor Romero.